Que infinito es este instante, que sagrado este momento De mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestra pena, nuestros dramas Más allá del placer y el dolor, o del bien y del mal Que trajimos cargados a este punto del camino He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta, para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede, viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente, por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte Solo sé que desde tu alma una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cambiaremos sin remedio Uno cambia todo el tiempo Va mudando de horizontes, de certezas y de miedos Todo gira en esta rueda, todo cambia en un instante A mí me cambió la vida, por ejemplo Cuando llegaste Pero existen los dos Una esencia que no cambiará Sé que tu alma y la mía Se buscaron desde siempre Y aunque el viento de los años Nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo Y descubrirte eternamente Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida ¡Suscríbete al canal! Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Estudio el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramar Muevo todas las señales Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué Y esperé Pensé que ya no existía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Perfecta de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que yo quería Fírmame la piel Eso que yo pedía